El espejo de Funes Durante un recorrido sorpresa por las instalaciones de la Comisión Estatal de Vivienda, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, refrendó el compromiso de su administración con la generación de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna para las y los hidalguenses. En esta visita, el mandatario estatal estuvo acompañado por Jorge Arturo Castañeda, director del organismo descentralizado, quien informó que durante los primeros diez meses de este gobierno se han obtenido 8.462.000 pesos provenientes de la recuperación de cartera vencida y servicios de la SEBI. Por otra parte, dio a conocer que para este 2023 se tiene proyectada la entrega de 190 cuartos dormitorio, además de que 1.175 personas se verán beneficiadas a través de la entrega de tinacos, calentadores solares, pintura e impermeabilizante. De septiembre de 2023 a la fecha, hemos otorgado 494 finiquitos y concluimos los procesos de reestructuración de 21 créditos, esfuerzos que han impactado de manera positiva en la vida de cientos de personas que trabajan todos los días para consolidar su patrimonio familiar, destacó. Al concluir este recorrido, Menchaca Salazar reconoció el esfuerzo decidido de las servidoras y los servidores públicos, pues recordó que al interior de la administración estatal existen miles de personas que dedican su talento a la transformación de Hidalgo, cumpliendo los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Reportó para Cofilm Producciones Paloma Corella